Bueno, podemos poner un blog quote, que es como una frase, ¿vale? Vamos a poner, este pone, una de las ciudades más bellas del mundo En principio, ¿vale? Vamos a ver lo que hacemos con la página El body, bien, lo vamos a dejar igual Aquí vamos a borrar todo esto Y lo único que vamos a cambiar es El blog quote ¿Vale? Vamos a poner flotando a la derecha De ancho 275 píxeles Tamaño de letra un ciento Ciento 30% mayor El estilo Itálico La fuente Georgia Times Serif El margen Cero píxeles, cero píxeles, diez píxeles, diez píxeles Padding diez píxeles La parte de arriba del borde Píxel Sólido A ver cómo queda Vamos a asegurarnos Estilo 0407b Vale Ya podemos ver aquí Cómo queda la frase ¿Vale? Y podemos analizar el CSS Para ver Que efectivamente Está a la derecha El ancho de 275 El tamaño de las fuentes más grandes Está en cursiva Aquí Hemos puesto Georgia ¿Vale? El margen El padding Los colores Hemos puesto unas líneas por aquí ¿Vale? Para así se modifica un block quote Hemos puesto unas líneas por aquí